Aquí arrancamos con la información del estado de Querétaro, este es el noticiero estatal, bienvenidos, soy Adolfo Manríquez Macías y además mucha información sobre estas elecciones 2021. En un encuentro con mujeres emprendedoras y de redes de mercadeo, Mauricio Curi González, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, presentó una de sus propuestas de campaña que busca abonar a la economía familiar, así como contribuir a que las familias de la entidad puedan salir adelante tras más de un año de crisis económica por la pandemia. Eso a través del programa Tarjeta Contigo, que permitirá a las mujeres de 18 a 59 años acceder a un apoyo de 1.500 pesos. En una reunión con jóvenes del municipio, Roberto Sosa Pichardo, candidato a la presidencia municipal de Corregidora por el Partido Acción Nacional, reconoció la importancia que han cobrado las redes sociales y cómo esta nueva forma de comunicación ha propiciado la cercanía entre la ciudadanía y el gobierno. Vamos por condominios 100% iluminados y más dignos. Se comprometió el candidato del PAN y Querétaro Independiente a la presidencia municipal de Querétaro, Luis Nava, en el fraccionamiento Viñedos, donde se reunió con vecinos a quienes refrendó su compromiso de seguir brindando servicios al 100%, porque la calidad de vida en la capital es una obra permanente. Tianguistas, comerciantes y vecinos platicaron con el candidato a la presidencia municipal de Corregidora, Roberto Sosa, acompañado por Antonio Zapata Guerrero, contendiente por la diputación local del séptimo distrito, ambos del Partido Acción Nacional, quienes escucharon sus demandas y sugerencias. Sosa Pichardo se comprometió a mejorar las vialidades de la zona, brindar más becas a estudiantes, a crear espacios deportivos y de esparcimiento, además de agilizar y simplificar los trámites para negocios. Aún más información van a poder encontrar en www.polemicakeretaro.com y en todas nuestras plataformas digitales. Soy Adolfo Manríquez Macías, este es el Noticiero Estatal de Querétaro. ¡Que la pasen bien!